Música Xiu 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 Antes de empezar el vídeo les recordamos a los señores suscriptores que es posible que oigan el ruido de... Un bebé llorando, un perro ladrando y... y más cosas ¡Hola! ¿Qué tal vampiros de Roblox? Por fin estamos aquí, bienvenidos de nuevo al canal, gracias una vez más por estar aquí y verme, soy Raconidas y ahora sí ha llegado nuestro día, tenemos nuevo evento, yo ya estoy afónico y todavía no he empezado el vídeo, tenemos nuevo evento y tenemos 4 promocodes nuevos para daros, así que estaros muy atentos al vídeo porque tenemos muchas cosas gratis que regalaros a vosotros. VAMPIROS GUAPETONES Estamos a 16 de julio y si me estás viendo, pues yo que sé, en octubre o en septiembre, pues ya no funcionarán los promocodes, así para que esto no vuelva a pasar, pues yo te recomiendo que te suscribas ahí, pam pam, le des bien fuerte, te suscribes y yo te puedo avisar cuándo salen más promocodes y cuándo salen más eventos y... Suscríbete para que me cure la afonía esta de tantos promocodes que voy a dar ahora, bueno, gracias por suscribirte y empezamos con el vídeo repartiendo premios, repartiendo promocodes, ¿vale chicos? Muy bien, acordaros que os voy a dejar este juego, este juego nuevo del evento de Build It and Play It, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Solamente tendréis que entrar, apretar, entrar y una vez que estéis en el juego, amigos, una vez que estéis en este juego, para conseguir los promocodes y los premios tenéis que iros aquí, ¿vale? No me voy a complicar mucho y os lo voy a explicar fácil y rápido, ya sabéis que es un evento para construir cosas, aprender a programar, pero bueno, estáis por los promocodes y os lo voy a explicar Tenéis que ir aquí donde dice Play It, que hay un personaje, y le ponéis Interact, ¿vale? Y una vez que pongáis Interact os saldrá un menú, tenéis que poner aquí Redim Code, ¿vale? No funciona, creo que no funciona en roblox.com barra promocodes, así que lo tenéis que hacer como yo lo estoy haciendo, ¿vale? Vale, estáis listos para el primer promocode, chicos, vamos a poner Redim Code, ¿vale? Apretamos aquí y donde pone Enter Codes Gear, aquí vamos a nosotros poner el primer código, ¿vale, chicos? El primer código que tenemos que poner es este, es Victory Lab, ¿vale? Así tal cual, perfecto, ¿vale? Una vez que tengamos este código de Victory Lab, lo que tenemos que hacer es apretar a OK Y ya está, successfully Redimed, habéis visto que se me desbloquea la medallita que tengo aquí al lado Y ya tenemos un promocode, vamos rápidamente, antes de seguir con los otros promocodes A ver si es verdad que tenemos el objeto y funciona, ¿vale? Porque me estáis diciendo de que no os funcionaba y ahora ya vuelve a funcionar Vamos a verlo un rápido, chicos Vale, pues este es mi inventario y voy a actualizar a ver si me dan algo gratis Con el promocode que acabamos de poner Y, 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 Victory Lab es, 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 aquí está, chicos Con el Victory Lab nos dan estos auriculares Así que ya tenéis unos auriculares Felicidades, ya os los podéis poner Un objeto gratuito más para vosotros Y volvamos al juego a poner más promocodes, venga Bien, chicos, ya estamos en el juego Vamos a poner otro promocode, si queréis más cositas gratis Vamos a poner ahora Get Moving Así como lo estoy poniendo, ¿vale? Ya sabéis que estos promocodes de Roblox 2020 son los mejores Pero hay que ponerlos aquí, dentro de este juego, ¿vale? Vamos a poner Get Moving Ponemos OK Veis que pone Successfully, Redimed Y aquí nos sale la medallita conforme ya lo tenemos Vamos a mirarlo rápidamente si lo tenemos en el inventario Vamos a tirar para atrás ¿Dónde está nuestro inventario? Vamos a tirar aquí en el avatar Vamos a actualizar el avatar A ver si nos sale, nos sale algo nuevo Aquí está, Speedy Shades, amigos Speedy Shades, muchas felicidades Ya tenéis también unas gafas gratuitas con este promocode Segundo objeto gratuito Y vamos a por el tercero Venga Vamos a poner ahora, chicos Strike A Pose ¿Vale? Así tal cual lo escribo Es muy importante que lo pongáis como yo lo estoy poniendo Con las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Y no me digáis que no funciona Porque ahora sí que funciona Ya lo estáis viendo, ¿vale? Strike A Pose Y daros prisa porque este evento no va a durar siempre Así que ponerlo rápido Strike A Pose Vamos a darlo Y a ver qué pasa Successfully Redimed Otro promocode más que ha funcionado Aquí tenemos la medallita que se ha desbloqueado Y rápidamente vamos a ver qué es lo que nos ha tocado ahora No sé si es la mochila O qué me ha tocado ahora Vamos a verlo Vamos al avatar Actualizamos A ver si es la mochila u otra cosa No lo sé No lo sé A ver qué nos tocará Bueno, nos ha tocado un gorro Nos ha tocado una gorra Una gorra Perfecto Una gorra que pone Build it and play it Tercer objeto gratuito chicos Con estos promocodes Y vamos a poner el último Que estoy muy contento Venga, otro promocode más que os regalamos para vosotros Venga, vamos allí Venga amigos Ponemos todos juntos el último promocode Que es setting the stage Así como lo estoy escribiendo yo ahora mismo ¿Vale amigos? Setting the stage Con dos T's Con las mayúsculas Con las minúsculas Y tal, ¿vale? Preparados para como siempre Otro objeto más gratuito Con este promocode Del evento de build it and play it Del creator challenge del 2020 Pues venga, vamos a darle Ok Y aquí tenemos otro promocode Que ha funcionado Suscríbete Unirredime Temblema concedido Aquí tenemos otra medalla Y vamos a ver Que es lo que nos ha tocado Que yo creo que será ahora sí Será la mochila Vamos a verlo, venga Vamos al avatar Actualizamos Y... Pam, pam, pam Aquí está la mochila chicos Ya tenéis también Una mochila gratuita Muchas felicidades Este es el cuarto objeto Que os lleváis de regalo Y totalmente gratis Para vuestro avatar Con estos promocodes Muchas felicidades Sobre todo acordaros Lo que os he dicho al principio Si queréis más promocodes Y más eventos Tenéis que estar suscritos Para que os pueda avisar Con la campanita activada Y aquí haremos Todos los eventos Todos los premios Todos los promocodes Que sé que os gustan mucho Suscritos con campanita activada Y vamos a continuar Venga Bueno pues ya estamos aquí Otra vez Que continuamos dando Más premios Y más regalos Como veis Ahora mismo No se me está cargando Ni los gráficos Ahora mismo Estamos en el evento De Wonder Woman Que hay objetos Y premios nuevos Escondidos Para vosotros Y quiero recordarlo Y enseñarlo Como conseguirlos Como veis Mi ordenador chustero Mi ordenador portátil Que ahora mismo Estoy grabando en un camping Y no estoy en casa Pues bueno Pues es lo que hay No estoy en mi carga Ni el avatar Pero bueno Vamos por faena Vamos rápidamente Y os voy a explicar Lo que tenéis que hacer O avisaros O enseñaros Nuevos premios Que hay Por si no lo sabéis Porque hace poco Que esto ha salido Vamos a reclamar O vamos a enseñaros Los premios nuevos De este evento nuevo Que este es diferente Este no es el de antes Esto es un evento Que se llama El de Wonder Woman Que también lo tendréis En la descripción del vídeo Os tenéis que venir aquí Como ya sabéis A mirar los nuevos premios Y conseguir más premios Para vuestros avatars De Roblox Pues venís a esta tiendecita De aquí Que por cierto Si me estás viendo Y ya no es verano del 2020 Pues no te va a funcionar Pero ahora mismo funciona ¿Vale? Nos vamos aquí a la tiendecita Hablamos con esta chica Tan guapa Tan sexy A ver si carga la tienda A ver si puede abrir Apretamos a la F Y pam 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 A ver si se nos carga Se nos carga las cosas Donde está Donde está Aquí veis que tenemos Nuevos objetos A ver si carga bien esto Por favor Muchas gracias Aquí veis que tenemos Unos brazaletes nuevos Que si los compramos Pues tendremos Algunos brazaletes nuevos En nuestro inventario Y aquí tendremos una tiara Que si la compramos Con monedas Pues tendremos una tiara En nuestro avatar De Roblox En mi canal Tengo un video Que os enseña A como aprender O como ganar Estas monedas especiales Para compraros estos objetos Pero cuando tenéis monedas Pues apretáis aquí Y compráis el objeto Ya lo tenéis Y lo que tenéis que hacer ahora Es lo siguiente Voy al avatar Actualizo Y ya veréis como tengo Un nuevo objeto Un nuevo objeto gratuito ¿Veis? Aquí tengo la diadema real Que la acabo de comprar Ahora mismo A ver si sale A ver vamos a abrirla Que esto tarda mucho en abrir No sé si se puede ver bien Vamos a ver si se ve bien Creo que sí Bueno no se ve Está bugueada Está tan calentita Que la acabo de comprar Que ni le ha dado tiempo A buguearse Pero bueno Tenéis un objeto más chicos Y bueno es lo importante Pues muchas gracias Por verme vampiros Espero que disfrutéis Muchísimo de vuestros objetos Gratuitos Aquí os dejo un video Recordando como conseguir Como se hacen las monedas Del evento de Wonder Woman Para tener objetos Como el que me acabo de comprar Y ahora para mi inventario Gratuito Sin Robux Y pues aquí también Os dejaré el botón De suscribirte Por si te me has despistado Disfrutad de vuestros Cuatro objetos nuevos Y seguiremos subiendo Promocodes Y eventos de Roblox Que os den cositas chulas Para vosotros amigos Os quiero un montón Cuidaros mucho Feliz fin de semana Y bueno feliz fin de semana No que estamos a jueves Nos vemos pronto Chao chao